Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos venden del canal de Youtube Seguimos con Arenita, Arenita de la buena, ya lo sabes, así que let's go ¿Cómo van las suscripciones de Youtube? Pues ya casi llegamos a los 10.000 seguidores, ya sabes que cuando lleguemos a los 10.000 seguidores José le se vuelve loco y va a haber sorteito masivo de becas Cuando digo masivo, es masivo Va a pillar beca tu perro, tu abuela, tu prima Tu banana, va a pillar beca todo el mundo Así que venga, ir al canal de Youtube y suscribirse, hijo puta que es gratis Es gratis, y si me estás viendo de Youtube, suscríbete de ese corazón que no te cuesta nada Y aparte métete en el stream que hacemos sorteito del bueno Y encima pues hablamos un poquito chiquitín Hablamos un poquito que últimamente no tengo tiempo ni de contestar los putos mensajes de Youtube Los leo todos, pero no me da tiempo a contestarlos, ¿vale? Así que sigue dejándome mensajito porque me gusta leerte Es la única forma que tengo de saber de que tú estás detrás de esa pantalla Es la única forma Así que gracias por los comentarios, guapo Nada, manitas libres No me ha tocado nada Pues venga, me como la segunda banana Vamos a por la segunda banana Sí señor Gástate el carro Venga, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, chaval Venga, a ver Es que qué asco de equipo, tío La puta cola esa de rata que se le ha arrancado de un bocado Así, aum, para que me ha construido la coda A ver Si no se defiende, lo mato justo Perfecto Era obvio que tenía que pasar tú Se había gastado ya las cartas con ese ¿Cómo se pone feliz con su plátano? No me ha querido de cuando como, coño, que me ahogo Cabrones Hijo de puta La madre que los parió Son lo que no hay Le meto hasta los huevos, básicamente José, buenas noches Buenas noches, Robert ¿Cómo estás? Con puta Que zorra loba inteligente, tío ¿Cómo sabía que le iba a reventar? Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho, vamos Increíblemente bien Ahora me tiene que tirar Gravelo La madre que 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 la madre ¿Gane? Bueno, si no me mata Me va a matar No, 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 no me mata Creo que es un Gravelang y... No, no, no creo que sea un Gravelang Tiene que ser daño por cojones Si Ya llego a tirar esto y hubiera ganado Voy a perder porque no me he tirado esto He perdido por no tirar doble arco, tío Joder, hemos pasado dos veces ya, tío Me cago en la madre que me ha parido Va a darle así en la frente Uy, vi foto de Barbie Y se ve muy guapa ¡Guau! Uy, Barbie Te salen pretendientes en el chat Cuidadito, eh Cuidadito Cuidadito Que de aquí salen romances Cuidado que te hago hacer en el plátano Uy, Barbie Uy, no hablemos de plátano Nah, solo defenderme Gano energía y me defiendo No te pongas celoso, José Paso turno Ok, gracias Nah, ya no soy celoso Que haya amor universal entre todos ¿Qué más va? Vale Me mete cuatro de veneno Me revienta Se revienta el pollo Él también Me toca a mí Le doy con la colita Genero energía Le meto un bocadito en la oreja Le meto otro bocadito en la oreja Fotosíntesis completada Me acabo de curar Casi Ciento treinta y pico de vida Ciento treinta y ocho, creo Bien Me ha dejado justo para un Te duermo, te follo Pero si ha tirado cuatro cartas Dudo que tenga Un te duermo y un Sí, dudo mucho que tenga eso Es muy poco probable Pero igualmente no me lo voy a defender Le dan por culo a bicho ese Nada, paso turno Que se gaste este lo que tenga Si no tiene nada Pues marla Pues sí lo tenía, eh Qué cabrón Ha tirado cuatro cartas con el pollo Y dos cartas más Seis cartas la ha tocado con el cabrón ese La madre que lo parió Está jodida, eh Esta partida está jodida, tío Uf, uf Cuidado, Manuel Cuidado que esta partida está un poco Uf, uf Complicada Un poquito lo que viene a ser complicada Delicada Cuidadosa Ok A tomar por culo la planta delantera Y le cancelo la boca a la siguiente Ja, 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 ja Diz que amor universal Claro, coño Amor para todos Amor para todos y para todas Amor para todos y para todas 100, 200, 300, 400 Tengo que hacerlo así Me la tengo que jugar a que no me mate con el pájaro Como el pájaro tiene muchas cartas No va a tener cartas Entonces la misión es Yo matar a la planta Sin que la planta pegue Si consigo eso en este turno Cosa que voy a conseguir Porque soy el puto amo Pues, ja, ja, ja Se queda viva seguro Ya Pues nada Se acabó Se acabó Se acabó Bueno, espérate que se defiende un montón No lo mato Me has ganado Me has ganado José, ¿cómo te vas a ganar? Sí, sí, me has ganado Me duerme, me folla Me duerme, me folla Me mata el bicho ese Y yo no lo mato a él Te lo has creído Te lo has creído, eh Golpecito Pues Se queda con 3 de vida Bueno, 34 Yo me creía que le quitaba más Bang Con la colita Y GG Amigo Lo siento Tu dormifo ya le estaba caducado La diosa es la diosa Totalmente Otro equipo Qué pesado es Qué pesado son los pollos esos atrás, tío Joder Y venga que me pone con Y venga que me pone con el pollo Y venga que me pone con el pollito Qué pesado que son Que me dejen de poner con los pollitos De mierda He hecho un on-in Sí, totalmente Cabejazo Chupa, chupa Que yo te aviso Chupa, chupa Que yo te aviso Ok Me ha reventado Harto, tío Si no me sale nada Crea A tomar por culo Su bicho delantero Y a tomar por culo Mi bicho delantero Pero mi bicho delantero Se queda con el slap Bien, genero la energía mínimo Que tiraba Está genial Todo controlado De momento todo controlado Bueno, lo único que no tengo controlado Son las energías Porque me he puesto a mirar para allá Para acá Y me he perdido Pero no pasa nada Que me roben Amigo Doble carro Acaba de hacer doblemente En su normal profundo Dios La planta le ha preguntado Dueño de mi cuenta Cuéntame No, no ¿Cuál sería la jugada más estúpida Que puedo hacer? ¿Cuál es el Que puedo hacer? Y le ha dicho Doble carro Bonita Doble carro La madre que lo parió La madre que lo parió Ha hecho en su normal profundo Pero vamos A lo grande A lo grande Lo ha hecho con estilo Lo ha hecho ahí con estilo propio Joder, coño Pasa turno No te queda otra Ahora se defiende y roba Estupendo Eso para el escudo Eso para el escudo Le meto un golpecito más Bocadito la oreja Bocadito la otra Fotosíntesis completada Ya no me mata Con un te duermo Te follo Que era la misión Solo tiene dos Gracias Carlos Por contarlas Guapetón Ok Pues listo Ahora que tocaría Pues tocaría lo que viene a hacer Un Carta de cero Carta de cero Salto del tigre Salto del tigre Coletazo en la frente La planta está muerta Cien por cien Me guardo la de cero Para follarme al pollo Y Mamarla Folladita Folladita Si, si, si Dame el orto Folladita Si, si, si Damelo Damelo No puede hacer nada No puede hacer nada Me he follado ya a tres pollos De eso A tres pollitos de eso A dos mil Venga con la codita A mamarla Venga Carta con el mechita Porfa Vaya mierda Lo que me ha tocado Pero bueno Se acepta A mamarla Y bocadito también Venga Topa adentro Topa adentro Topa adentro Cuidado que me gana Golpe Mátalo Mátalo 6, 6, 6 Slash, slash Y a mamarla Bien Coño Me había asustado Digo que como no me toquen Carta con el mecha GG He celebrado como un subnormal Para nada Para nada Pero está bien Está bien Se va a suicidar igualmente Uff ¿Cómo va la predi? ¿Cómo van los predis? Joder Me están tocando todos los equipos De doble planta De mierda Estoy cansado De jugar con vosotros Me voy a cambiar el equipo Para jugar con otro equipo diferente Es que ya me aburre Jugar con lo mismo Me aburre jugar siempre Con lo mismo Tío Qué puto aburrimiento Qué puto aburrimiento Qué asco de planta Qué pereza Tío Qué pereza 3, 2 Ok Con la colita Con la colita Uh Le ha dolido Se va a doler Se va a picar Se va a escoger Te gustará A tomar por culo Su planta Qué No quiere sacrificar La planta tan pronto ¿No? La verdad que sí Que es una putada Es una putada Yo me la defendería Pero A ver qué haces La deja morir No Se acaba de gastar Doble huevo Me acabo de quitar El miedo De atacarle al pollo Ya Perfectísimo Cabezazo Cabezazo Gano una cartita Fotosíntesis En su puta cara Me mete doble Cordenadita Y me deja Con, 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 con ¿What? Joder, coño Me iba a dejar unos 36 de vida Digo, perfectísimo Perfectísimo Me dan por culo Qué asco de sistema, tío A mamarla, tío Que me entra gana de coger Bobby y partirlo por la mitad Joder ¡Qué asco! ¿Qué pasa? Ha llegado el momento En el que me han pegado Un critiquito, coño La madre que los parió a todos Un saludito, guapetón ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, guapetón? Cuéntame Joder Puto asco Ja, 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 ja Te amo Te extraño Mi perro lobo Chicos Yo supongo que ya conocéis a casco Porque casi siempre le hacemos ray Pero los que no le sigáis todavía Ya sabéis que es otro streamer Y por favor Ir a su canal Y dale follow Dale follow a ese perro lobo Que me ha tirado Joder, casi no se puede jugar Así no se puede jugar Así no se puede jugar Coño Gracias por el polvo, amigo Ahora que me contestas Me dan ganas de estar acá todo el tiempo Te amo Yo también te amo, guapetón Besito para tu orto Siempre hablo Siempre intento hablar Lo único que hay veces que el chat se mueve mucho Porque hablan mucho los cabrones Y hay veces que se pierden los mensajes Pero por lo general Intento verlo siempre A no ser que juegue full concentrado Que digo Ya, voy a contar todo Carta energía y su puta madre Ahora estoy jugando tranquilito Ya es tarde Ya me de igual a perder Ganar Me de igual a todo Me de igual a todo Hostia Que el cabrón Tiene María que voy para adentro No me jodas, Manuel No me jodas, pelotudo Que tiene María que voy para adentro He hecho el mongolo No No Acabo de hacer el Acabo de hacer el puto mongolo Me cago en todo, coño Me cago en todo con el puto pavo Dios Venga, ya solo falta que me tire el huevo Para que da como un suelo Más profundo Tírame el huevo Tírame el huevo Joé Joé Qué puto asco, tío Qué puto asco Es que Ah, qué pena Me llega a tirar huevo y ya está Ya queda vídeo gracioso de YouTube Puto pollo de mierda Tírame el huevo, coño Joé Ahora ya A la puta Tengo ganas de pegarle a alguien ¿Quién se pone delante para pegarle? No es broma No soy tan agresivo Que luego la gente se lo cree todo Pues nada, ya está Colita de rata y a dormir Ala Venga, te voy a dejar un turno más Para que te creas Eh Importante ¿Ya te has creado importante? Pues ahora va a jugar tu puta madre contigo ¿Sabes quién va a jugar contigo? Tu Madre Sí Esa misma Esa misma No tiene culpa ninguna No tiene culpa ninguna De que tú tengas esa cola de rata Pero te ha tocado Te ha tocado Ya está Así son las cosas y te las he contado Qué gafo Hiciste el mongolo Colita de rata y a dormir ¿Quieres el huevo? Guiño, guiño A mamarla, José Primero dos plátanos Y ahora que le tienen el huevo Hostia Contrate es uno más jugué el otro día Contrate Me he puesto perdido Coño La botella estaba llena entera Yo me creía que no estaba llena entera Y... Me he echado todo encima Me he echado todo encima Joé La madre que me parió Joliente es uno más profundo, tío Solo la puntita, mi amor Mira, y se ríen los cabrones Y se ríen ¿Pero qué te está pasando hoy, José L? A ver, te ves mucho más suelto que antes Como si hubieras... Como si hubieras empezado a fumar porros No, no fumo porros, tío A ver, no me importaría fumarme uno Pero no... No fumo, tío Me ha reventado el rato Nada, el cabrón este no tiene que pegar, tío Me lo tengo que... Reventar ahora, vamos Y el bicho este se va a llevar doble coronadita Para luego reventármelo con la carta que me va a tocar con el... Mira qué bonito, mira qué bonito Pon, me tuneo Me quito el stum Su horto está aquí ahora mismo Y empezamos ¡Pum! Salto del tigre ¡Pam! Besito pa' tu horto Besito pa' tu horto ¡No es la hijoputa! ¡Oh! ¡Oh! No doy ni una hoy No doy ni una ¡Po toma doble cactus! ¡Para matarte un esla! ¡Oh! ¿Qué coño me está pasando? Es que no entiendo qué me pasa hoy ¿Por qué pienso tan mal? ¡No lo sé! ¡Joder! Me estoy sintiendo mal ¿Por qué soy tan tonto? Es que no lo entiendo No entiendo por qué estoy jugando tan mal Yo creo que necesito descansar Es que no tiene otra lógica ¡Joder! Voy a tener que trabajar menos, ¿eh? Voy a tener que trabajar menos Así no se puede llegar a estas horas de la noche Así no se puede llegar, tío ¿Quién quiere ser mi novia? ¡Joder! Cuidado que el chat se ha vuelto ahora tertulias de amor Venga, chicos Cada día vamos a presentar a un chico y una chica Para que hagan cositas bonitas Se conozcan Y bueno, primero que se conozca Y después hagan las cositas bonitas Y así luego ya pues nos comentáis vuestra historia de amor La madre que parió Busco novia Veo dentro de un par de días Hola, me llamo no sé quién Vivo no sé cuánto Y... Y estoy buscando X Vaya tela Venga, toma por culo la bestia ¡Uh! ¡Qué pisa de defensa! ¡Dios! Juega y cállate Cada día se presenta a alguien que dice su edad y sus virtudes Esa bestia es un tanque Sí, lo sé Tiene la boca esta de mierda Pero bueno, no es tan tanque, en verdad Pues nada ¿Quién ha dicho que busca novia? A ver Estoy sorteo y busco novia Vead Venga Te damos Te damos un segundo de atención Dinos tus cualidades, por favor Dinos por qué alguna chica se tendría que interesar por ti Venga, escribe en el chat tus dones y talentos Y tus cualidades Véndete Véndete un poco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acá! Por eso es que juegas mal Es que estás puro pendiente Estás pendiente a nuestras pendejadas Ya, tío Pero es que si A ver Es que si Si estoy pendiente a nuestras pendejadas como tú dices Es que me divierto mal, tío Me divierto mucho más Es que sos muy troll Es más gracioso de Eros Si quisiera subir copas Juego yo solo La verdad No Jugar con vosotros es complicado Porque no me concentro Y a esta hora que estoy cansadísimo Pues imagínate ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira, mira, mira, Angeli! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se ha lanzado, Angeli! ¡Que se ha lanzado! Mira Os leo lo que ha dicho A ver Escríbenos Véndete bien Estoy sortera Ja, 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 ja Guiño, guiño Ojo, ojo Guiño, guiño Es que eso que coño es, José No lo sé Me ha salido así Bueno Guiño, guiño Cuidadito Cuidadito que Angeli Hoy está un poco Traviesa Angeli está traviesilla A ver qué pasa hoy A ver qué pasa hoy Aquí Que Angeli se nos ha vuelto un poco traviesona Y busca Busca pareja, eh Cuidadito Machos Machos del canal Ya sabéis Si estáis sorteros Y buscáis a una buena hembra Ahí, Angeli Está oído un falle Así que venga Descríbanse Pongan sus cualidades Ja, 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 ja Os vais uniendo amores en vivo Ja, 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 ja Joder ¿Cómo estamos hoy, eh? Vale, no me ha salido así nada Interesante Paso No crítico, por favor Si este bicho muere en este turno Por un crítico, he perdido la partida 100% Menos más Te meto hasta los huevos, hijoputa Hasta los huevos Bueno, se ha gastado 3 cartas, ¿no? Coño, no me voy a tirar tanto Si se ha gastado 3 cartas sería bocado, bocado No, sería cola, bocado, bocado Cabezazo Con eso no me matan ni de coña No pases turno, cabrón Ya que le pegues a eso, mátalo No lo voy a matar, me lo voy a dejar casi tieso ¡Casi! ¡Casi! Gracias por la carta Me toca leer con la colita Bocadito en la oreja Bocadito en la otra Fotosíntesis completada Cabezazo Te lo dejo, mechita Déjalo con unos, yo que sé 48 de vida ¡Pum! Golpe Golpe Y, uh, lo va a dejar mucho mejor 9 de vidita Uh, uh, 9 de vidita Perfectísimo Perfectísimo Pero es que lo mejor no es eso Lo mejor es que encima te voy a matar a cabezazo Te voy a matar a cabezazo Por su normal profundo Cabezazo ¡Pum! Cabezazo ¡Pum! ¡A dormir! Venga, rompeme el escudo y dame una cartita Nice De nuevo Te la estás Vamos Te estás cualificando No tengo palabras No tengo palabras para lo bien que lo estás haciendo No tengo palabras para ti corazón No tengo palabras para ti Pero lo que sé Es que me vas a dar una carta Me vas a dar una carta Me voy a poner delante tuya Te voy a meter un besito En ese orto Y te voy a mandar a dormir José, ¿es necesario lo del besito en el orto? Ah, quizás no Después, después se lo metemos Así pilla carta con el bicho ese No lo quiero matar Venga, vamos a hacerlo así Así, sí, 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 sí Vamos, a cabezazo Vamos a cabezazo Venga, tira el mimo Tira un golpecito de mierda Eso me revienta el orto No pasa nada, no pasa Tranquilos, tranquilos Gano una cartita, dámela Dame otra cartita Salto del tigre Cornadita de Dios No lo mato porque no quería matarlo Lo he dicho Y ahora, jeje, me pongo delante suya Y, jeje, ha pillado carta con este No, de verdad Pobrecillo A pobrecillo A pobrecillo, ha pillado cartita con él Y la vamos a amar Te doy con la colita No, me defiendo con un bocado Me defiendo con un bocado Para poder, después de prenderme con eso Venga, toma por culo Le hago un kiss-coupon A mamarla Me defiendo con el bocado Simplemente por defenderme No tiro nada más Y ahora tengo que aguantar Lo que viene a ser Tres turnos con mi mecha atrás ¿Para qué? Para que me toque dos veces La carta esta de mierda Y, jeje, jeje, jeje Preparamos su hortito Su hortito hay que prepararlo Así que, venga, mientras vamos preparando Ese horto bonito Lo que vamos a hacer es un Venga, vamos a Vamos a pulsearlo un poquito ¿Vale? Vamos a pulsearlo Lo que viene a ser un poquito Le vamos a meter lo que viene a ser La puntita ¿Jose la puntita? Sí, la puntita Solo la puntita, mi amor José, ¿y por qué no haces? No, no me líes No me líes Hazlo, no Calla, calla, calla Calla, déjame tranquilo Déjame jugo a mí Venga, pues vamos Se pone 200 de defensa Saco la escopeta Le quito un poquito Solo un poquito Le doy con la colita A tomar por culo la defensa Le quitamos un poquito de vida Le volvemos a pegar otro 103 Cogemos carrerilla Cúrate Porque es la última vez Que te voy a dejar que te cures Porque no sé si te he tirado Ante la cola No, no te la he tirado Pues venga Nada, por ahí Nada, por allá No os critico que te reviento Bien Estupendo, maravilloso Ahora, ¿qué pasa, José? Pues ahora, mira, qué bonito Mira qué cosita más bonita Te pego un besito, sí Y te reviento Te voy a reventar Te voy a reventar Te va a picar el orto Sí, sí, sí Atento al dato Saco la escopeta ¡Pum! Coño, retroceso Me ha dado la cara Le doy un besito en la cara Le doy un besito en el orto ¡Y a dormir! ¡Mieza! Venga, ahora sigo un ratito con el chat Me tenéis que concentrar Para ganar esta mierda, chicos Ahora miro el chat Venga, siguiente A ver qué travieso os habéis puesto ¡Joder! ¡Qué fecha vía de la hora! ¡Dios! Ok, papá ¡Pupi, pipi, turupu! Bueno, cuidado, cuidado Que idea se acaba de describir ¡Uh, uh, uh! Cuidado que leemos ¡Ch, ch, ch, ch! Que nos ponemos nerviosores Nos ponemos nerviosores A ver qué pasa aquí ¡Ch, ch, ch! Leo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! Cuento Soy un chico inteligente Guiño Cariñoso Amable Empático Y me gusta trabajar Y muy atento ¡Ja, ja, ja! Ok Bueno, son cualidades muy interesantes Así que bueno Si alguna chica está interesada En el muchacho este Que es inteligente Con un guiño Pues Ya está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué troll! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Josi Uniendo Amores En Vivo ¡Ja, ja, ja! Me quito el sueño La madre que te valió ¡Ja, ja, ja! Ahí está Una hembra ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué risa aquí? ¡Oi, qué ha pasado! Me ha dado con la cola, ¿no? Me ha dado con la colita Me ha salido genial Mira, mira, mira No me hace nada No me hace nada Me da un poquito solo Solo la puntita Pero mira qué bonito Mira qué bonito Lo que va a pasar Me genero defensa Genero defensa Ole mis cojones Genero defensa Cabezazo Genero defensa Cabezazo Genero defensa Cabezazo A tomar por culo Tu puta planta Pero es que eso no es lo mejor Cabezazo 120 defensa 140 defensa Me ha quitado 50 151 ¡Nex! ¡Nex! Acabas de perder la partida En este turno, amigo Acabas de perder la partida En este turno Ya no puedes hacer nada No puedes hacer nada Para que no te reviente Ese orto peludo Que tienes Así que Gigi Saludo perro lobo Saludo masa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo violaste Totalmente La ha cagado estropitosamente Ha hecho su normal profundo Dejo que se gaste la oscura Con la planta ¿Ok? Gano una energía Y sigo aguantando Con el bicho delantero Que no me lo mate Va a aguantar hasta el turno 5 No me lo mata No, no, no me lo mata Si no sale crítico No me lo mata No debería matármelo Así que Gigi Le estoy follando a Lord O sea que no tiene nada que hacer Pobrecillo Es la No Bueno Me cancela la boca Ok Yo le cancelo la suya Y Gigi Se acabó Se acabó amigo Game over O tiras el huevo O game over Chiquitín O sea Lo puedo matar Incluso en este turno Si lo puedo matar Le tiro Si tiro esto lo mato Ah lo que pasa Bueno si tiras el huevo Ah de igual Si tiras el huevo No pasa nada Bueno es que si tiras el huevo Hace lo otro Nah lo mato Lo mato y hasta No creo que tiene huevo No creo que sea tan tonto Salto al tigre Salto al tigre Escopetazo Besito para su horto Gigi Chiquitim Gigi Le dico la colita ¡Bum! En caso de que me hubiera matado la planta Mi mecha pega primero Y a mamarla tanto tanto tan 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 tapada tanto 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 me pertenece si tú me pertenece ya tú me pertenece si tú me pertenece ya a mamarla chiquitín lo siento lo siento lo siento para que fue ya delegado tío que fue ya de la pobrecillo pobrecillo animalito animalito No se va a poder sentar en una semana Bien, he terminado mis arenitas Viendo la follada que le has pegado Me alegro, tío ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy el día? Las arenitas han sido positivas o negativas Joder, me está tocando siempre lo mismo Ay, tío, qué aburrimiento de bichos, tío Qué puto aburrimiento de bichos De verdad lo digo, ¿eh? Qué puto aburrimiento Madre mía, qué asco ¿Qué velocidad tiene tu planta? 35, para ponerme por encima de todas las demás plantas ¿Qué? José, saludo desde Cuba Eres el mejor Muchas gracias, tío Un saludito desde España Huevetón Dejo que me mate el bicho ese Se gasta todo con la planta Creyendo que la voy a matar Pero no, no te la matas Critiquito ahí de regalo Ese crítico ha sido una puta mierda Porque se ha curado todo, tío Se ha curado como si hubiera tirado dos cartas de esas Cabrón de niega A tomar por culo el pasaturno No, no te lo hagas No, no te lo hagas A tomar por culo el piso No te lo hagas Cabe de que la moza Ope No te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas Elimino su planta Le corto la puta boca de rata Y le quito un poco de vida Me tiene que tocar cartas de daño Por favor Cartitas de daño Así es posible con la planta Gane Ya está, ya ha ganado Facilito Tiene que haber tirado la carta de cerro delante Por si tiraba el huevo Es matarlo Se ha ganado una carta Lo he hecho mal con eso Pero bueno Él está pensando Bueno, ¿qué hago? ¿Tiro huevo? ¿No tiro huevo? Me defiendo Ha tirado el huevo Lo he hecho mal yo Con la mierda esa Quizás no gano Por hacerlo mal Espero que esa carta no me cueste la partida Tener una carta más Me hubiera dado la vida Bien Ya había ganado yo Era pasar turno Tirarle cuatro cartas con la bestia Y Bien, está bien José, ese doble casto No es un poco contraproducente Doble casto ¿A qué te refieres? José Parte el olor toda esa cola de rata Dale, ahí lo tienes Ya se lo he partido Dale Buenas, barba ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Barbasa Paso turno Genera energía Y chupa Hijo puta Aún no ha chupado Tiene cuatro Amamar la suplanta Amamar la suplanta Va a faltar una carta quizás Tengo un poco de daño ahí Pero yo creo que sí Que muere Debe de morir sobrado O sea, su planta no tiene pena Buah No era Habéis visto eso Que mi mecha ha dado dos críticos Hace un clip de eso Eso no va a volver a pasar en la puta vida Dos críticos Hijo puta El mecha se ha enfadado El mecha ha dicho ¡Aaah! Que me la violo La ha pillado con ganas Madre mía con el mecha Hijo puta Madre mía La ha caliado Dios Acabo de ganar la partida ¡Qué fácil! Turno cuatro Y he ganado La madre que parió al mecha Habéis visto que fácil es ganar Cuando os toca un crítiquito a tu favor Es que no tiene nada que hacer Ya está Ya solo me puedo comer los huevos Por debajo del culo Es que no queda otra No le queda otra GG A mamarla chiquitín GG Pobrecillo Se ha enfadado Me han metido dos críticos de 300 299 Oh mamá Se ha enfadado Se ha puesto celoso Su bestia se ha puesto celosa Pues toma Besito para su horto Para que se relaje Besito para su horto Y ahora que está relajada ¡Saltad lo que creen! ¡Va a dormir! Turno cinco Folladita Rapidito Madre mía Madre mía Qué puta locura Ja, ja, ja Increíble Doble crítico en tu cara Después dice que no te ayuda Hombre, coño Es que eso no pasa nunca Eso pasa una vez cada Yo qué sé Cada veinte años Me cancela la boca No me... Oh, no me ha cancelado nada Pobrecillo Coño Me ha asustado los putos Vi eso Qué fuerte suena Muchas gracias por los 10 vi Pobrecillo Primera vez que hablas Y da 10 vi Muchas gracias, tío Coee Así se saluda Así se saluda Di que sí Hostia puta Qué susto me ha dado Cómo ha sonado eso Puede 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 ¿Qué tal, guapo? Muy bien ¿Y tú qué tal? Claro ¿Qué tal? sería interesante ver temas de 3000 copas que batido para eso tengo que jugar concentrado y no y no le di al chat tanto y tendría que jugar más tiempo y sin estar tan cansado tendría que trabajar menos y todo rollo entonces el precio de eso no y bueno y comprar un equipo mejor con este equipo no llegaría ni de coño la verdad que no no es viable no es viable tengo otras prioridades en la vida en este momento así solo cargando a cabeza no tengo que pasar turno bueno dar una carta para ganar una carta de ganó la energía esa así genera una energía y una carta pero una carta de otro muñeco que no sé es me hace un maría que vive adentro ay dios mío mi corazón cuando vamos a ver las velocidades de los enemigos antes de hacer un maría que vive adentro que está yendo más de 2000 copas chicos no hagáis esa cagada por dios a no ser que esté cansado dios mío mi corazón todos los pollos están fallando haciendo el mongolo con eso es que no me ha matado encima por su normal la madre que pasó el pollo pobrecito no sabe bien la follada que se va a llevar y encima se ha gastado un gravelán está en la mierda acaba de perder la partida y ya se gasta tres cartas qué cojones está pasando aquí qué cojones está pasando aquí manuel cuéntamelo tienes problemas y no me lo has contado dímelo chiquitín habla conmigo comunícate comunícate qué está pasando te sientes mal adiós maría que me parece que no me gana cuidado cuidado que al final con la tontería me gana y no crítico por favor cuidado que me gana manuel a tomar por culo el bicho ese nooo se queda en es laaa te puede hacer toda la cagada que ha hecho me va a ganar por la cola de rata no te creo tío no te creo no te creo no te creo no hombre no esto es un cachondeo esto es un puto cachondeo tío me va a ganar por la cola de rata que no sé eso la madre que lo parió tío la madre que lo parió por eso está en esas copas por la cola de rata totalmente tío qué asco de cola yo mira yo la próxima sesión vale no me voy a comprar más equipo seguramente pero si me llego a comprar un equipo me voy a comprar un equipo que va a dar asco el equipo que no hayan de fea y esté muy pollo en ese momento me voy a crear una estructura con ese equipo porque es que no es normal que está la polla de las colas de rata y de su puta madre es que está la polla de esas cartas tío es que ya tiene el mazo otra vez ya lo tiene otra vez que es tan fácil como yo ponerme la planta de saco la cola de rata y tías es un chiqui pero no me gusta sé tan guarda y y y y más esta estructura se ve mucho en el top básicamente los dos tienen esta estructura Bueno, es que este equipo Me hace contra totalmente Este me mata a este Este me mata a este Y después pues me matan a la planta Mientras yo llego al Tendría que llegar rápido Tendría que llegar rápido a su mecha Venga, paso turno Tendría que llegar rápido a su puto mecha Qué pena que no me toca carta de cero, tío Con una carta de cero lo hubiera matado José, te quiero hacer un telomo te follo ¿Crees que van a nfe a Graveland? Yo creo que no va a existir En la siguiente temporada Va a existir otra cosa diferente No creo que eso siga existiendo Creo, eh Y si existe va a haber carta que te quite eso Como debe de ser ¿Me mata el mecha? Ya sé cómo ganarle este equipo, tío Es la primera que enfrento a este equipo Así Pero ya sé cómo ganarle fácil, tío Ya sé cómo ganarle fácil Esta la he perdido porque lo he hecho mal Pero si me vuelvo enfrenta con él Si se vuelve a dar la situación similar De que no me mate, por ejemplo, el mecha En el turno 1 o lo que sea Ya sabría cómo hacerlo Está complicado, pero Se puede Se podría Coño, coño, cómo suena de fuerte los vi esos, tío La madre que lo parió Gracias por los 10 vi, tío Cada vez que quieras asustarme Simplemente tendréis que regalar los vi esos Su puta madre ¿Por qué suena tan fuerte hoy los vi? Hola, José, bro, ¿cómo te va? Muy bien, tío ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ha pasado turno A ver, si me tira 3 cartas me mata Sí Entonces hace eso Sería una tontería Quizás no me hubiera matado Pues me hubiera sumado 40, 40, 40 defensa No me hubiera matado Ah, se pone mucha defensa, claro Por los arcos No lo mato Tengo que ir a fullete, tío Tengo que intentar matarlo Pero es que no lo voy a matar No tengo chance de matarlo No, me va a tirar 4 cartas y 4 cartas Y yo no aguanto eso No, voy a ir a fullete y ya está Si pego un crítico lo gano, si no, GG Me va a pegar 4-4 Con mucho que yo haga cura-cura Bah, crítiquito Toma el huevo A ver No, no lo voy a matar La única forma era Me tenía que haber defendido al delante Y hubiera ganado yo Me tenía que haber defendido al delante No me hubiera matado Ja, 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 ja Y se ríe el cabrón No, o sea Cuando pongan la B2 Todas las cartas van a ser diferentes Entonces Las cartas como tú las conoces no existen Entonces Graveland seguramente no existe Van a poner otra cosa diferente No creo que exista Graveland como tal Lo dudo mucho Sería muy mediocre Y no creo que lo hagan así Hijo puta, tío Para una vez que me defiendas delante No me pega Me cago en tu puta madre He perdido José, hoy me hice 705 SLP Es la cantidad más alta de SLP que he hecho jugando Llevo dos meses Joder, felicidades, tío Felicidades Toma por culo su planta No pega Pues no me sale de los cojones Perro lobo, ¿cómo andas? Muy bien ¿Y tú qué? ¿Cómo vas? José, ¿de qué parte de España eres? Soy de Málaga Malagueño Hola, ¿piensas que el SLP va a aumentar de precio? Sí Sigue me Sigue me Sigue me Sigue me Sigue me ¿Ya sabes cómo son las dedos? Sí, más o menos No lo sé todo Pero sí sé ciertas partes Gracias por el solo ¿Gané? ¿Gané? Sí, gané Sí, 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 dame crítico Ojo puta, dame crítico Salto el tigre ¡Pam! Me pongo delante de su bestia Me pongo delante de su pescado O sea, de su pescado, de su pollo ¡A mamarla! Y esta partida es mía Mi mecha se hace a tu mecha Mi mecha se hace a tu pollo ¿Cómo se siente? ¿Me ha dormido? Puto mecha, tío Es que es increíble mi mecha Es el dios de los dioses Es el dios de los dioses Gracias por el follow, chicos El malagueño salsero El malagueño saleroso Gracias por el follow, chicos Mi familia por parte de... A ver, ¿dónde estás? Mi familia por parte de madre Es de ahí El año que viene Iremos allí a comer A conocer Qué bien No sé qué me ha hecho, tío Sé que me ha pegado con algo Pero no sé qué coño me ha pegado Ah, esta no soy atento, tío Esta la voy a perder Por no estar atento Puta mierda Me va a tirar un globo, seguramente Si no me la tira ya Chicos, ¿me podéis decir las cartas que ha tirado, por favor? Lo necesito Necesito eso Para ganarle a este hijo, puta Cactus ¿Qué más? Vale, le mato a la planta de adelante 100% y a tomar por culo ¿Veis cómo me voy a tirar globo? Vale, tiro cactus Zic-zac Y... Vale, ok Cactus, zic-zac Y la mierda es Me estoy mirando Yo mega, eso me lo preguntas por susurro Y te respondo Y te digo los horarios y las cosas Y cómo va Me estoy mirando fuerte Uy, chuchus, chuchus, chuchus Uy, chuchus, chuchus Uy, chuchus, chuchus Uy, chuchus, chuchus Uy, chuchus, chuchus Pues he pasado el bicho H Es complicado Voy a hacer que me dé una carta Y empiezo a generar energía como un perro Me voy a mejar Gracias, gracias, gracias a la familia gracias 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 a las gracias a más a más a la muchísimas gracias por la suscripción muchísimas gracias por el apoyo amigo muchas gracias ahora vengo tengo que dejar el turno siguiente que esta meada parece que va para rato corre vamos chiquitín tira las cartas de una puta vez vamos dios que me veo así se queda y 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 Gracias. He ganado. He ganado. He ganado. Supongo que se habrá defendido con el cabrón este antes. El subnormal. Se ha gastado las dos cosas. Esta y la cola o algo así, ¿no? No, la cola no porque tengo la boca. Algún tiza quizás. Y... Y dito. Vamos a verlo. Que me tiene que tocar cartas con el de atrás, por favor. El otro arco me tiene que salir ya. Porque no me sale, tío. Pues me ha ganado él. ¡Qué puto coraje, tío! Puto coraje. No te vengo los de ti. Muchas gracias, tío, por los vídeos. Se agradece un montón el apoyo. Guapetones. A ver, vamos a ver más arriba que se me ha ido el chat. ¿Te gustan las mujeres latinas perrolobo? ¡Guau! Me gustan las mujeres, sí, latinas y de todas clases. No tiene que ser porque se latinas. Perdí. ¡Qué asco, tío! ¡Qué perro! José, ¿por qué no te amas en la próxima temporada? En un equipo a ver si te meten en el pie. Sí. Porque después de la mala experiencia que he tenido en esta temporada, que me han nefeado básicamente el equipo que me compré, a mitad de temporada no me ha hecho gracia. Entonces yo no voy a meter un puto duro más en As Infinity para ponerme el lector ni nada de eso. Porque no será rentable. Es una pérdida muy grande la que se hace. Entonces no tengo ni ganas ni dinero. Me lo hacen una vez. Dos ya no. Y como sé que en ese aspecto de As Infinity se la suda, pues a mí también me la suda. Así que... José, ¿le orina sentado? Así que... Así que... Es una pérdida muy interesante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? José, ¿le orina sentado? Coño, le echa cuando te vayas Aquí te dice lo que tira el rival Orland, no me hace falta En ese caso, independientemente de lo que hubiera tirado Yo tenía que hacer un all-in Así que era un GG Hay situaciones en las que sí tengo que saber las cartas Otras no Ven, ahí te ha respondido el compañero Esta la voy a perder Porque ahora me va a matar el cabrón de alante Me va a descartar alguna carta Con suerte, de los dos que me quedan vivos Seguramente Está bueno Por ahí tiene algo de suerte Que se gaste la defensa Uff, no se ha gastado Me quito el stun Le golpeo, le golpeo Me stuneo Me curo en su puta cara A ver, sería 100 200 300 200 200 200 300 Que perro lobo Igualmente yo creo que muere Pero con los pelos quizás no tengo que quitar la boca gracias por el fondo no tendré que quitar la boca a ti por haber quitado esto voy a perder porque este no me tendría que quitar vida que falla más grande tiene que asegurar la muerte ha sido un fallo muy muy grande y perdí una cosa que tenéis que daros cuenta es cuando perdéis el saber por qué habéis perdido para no cometer la misma carga que había hecho y mejoras de asco de coraje ya salió tu vídeo de esos discones en sí salí esta noche lo probé para que saliera esta noche qué cagada siempre ha dicho seguro seguro sí tío sí tío lo sé que siempre lo digo no sé qué estará pensando el enemigo la verdad si dispones el 200 defensa no con el delante se la jugó de la salve igualmente y había perdido el turno anterior tenia que ahorrar ya pares de coño ya me he gastado la energía bueno no se acaba el día josele cuántas energías sí lo sé yo me esperaba 200 300 de escudo no me lo esperaba este me va de una follada vale generó 2 me roba 2 vale ok tiene 4 dejo la planta casi que tiesa gana esta capo usted 20.000 guau gana josele a ganar perro lobo que vamos 4-4 uy venga me concentro me concentro tenía 4 energía no venga 4 energía nada me comen los huevos por debajo del culo me comen los huevos por debajo del culo me comen los huevos por debajo del culo perfecto género defensa le quito daño género defensa le quito daño cabezazo saco la escopeta género más defensa casi y me mata por los pelos por los pelos le digo la colita pum a mamar no pero no puedo ganar esto ahora me hace otro maría que voy para adentro me hace otro maría que voy para adentro no le ha tocado la cola corredadita de Dios ¿cuánto le mides Jota a tu planta? que foto trajo no lo sé pregúntaselo tú jose te veo un poco desanimado no tenéis que saber qué son las emociones una cosa es cansado y otra cosa es desanimado yo estoy muy animado muy alegre lo único que estoy cansado son muchas horas chicos del día tened en cuenta que llevo desde desde que llegué de las vacaciones trabajando 16 horas casi todos los días entonces se va acumulando el cansancio se va acumulando mucho entonces a esta hora estoy ya reventado estoy reventadísimo bueno una raza victoria nunca se corta puedo tener una cita con tu planta para comprobarlo sí adelante toda tuya chupa chupa que yo te aviso ricos puntitos mañana a la hora de siempre jose drago claro que sí mañana toca ganar puntitos de titan arena a la hora de siempre es que ten en cuenta que también he metido lo que viene a ser cuatro horas más de stream de titan arena entonces son casi cuatro horas de axi y cuatro horas de titan entonces se me va media jornada de trabajo solo con esa mierda luego ponte a subir los vídeos de youtube que que no ve que picha de contenido creo tío o sea creo más contenido del que la gente puede ver increíble a tomar por culo su planta cien por cien me quedo contra la bestia uno a uno de secretas snudas básicamente ¿cómo estás jose? estoy muy bien ¿y tú qué tal? por eso te admiro porque a pesar de como estés siempre estás aquí o canto muchas gracias tío muchas gracias la verdad que hoy hoy tenía ganas de haberme acostado hoy no quería haber grabado directo o sea quería grabarlo pero estaba muy 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 cansado como para hacerlo y dije lo grabo no vamos a hacerlo porque soy una palabra soy una persona de palabra y en el directo de titan me preguntaron si iba a grabar Axie Infinity hoy entonces dije que sí y como dije que sí pues obviamente tengo que ser coherente con lo que he dicho y por eso cumplí por eso he cumplido porque lo dije si no llego a decirlo quizá me hubiera me hubiera ido a dormir a nadar necesitamos una carta más con este tío así no lo mato no lo mato se va a quedar en Islam me va a tirar las flechas y me va a reventar el hosto así que paso le quito ya me defiendo le quito un poquillo más y ya está que grande José feliz año igualmente feliz año wow no se la quería jugar pues amigos no jugar te la te costa la partida quizás gracias por el polo ha tomado por culo su bestia ha pillado un montón de cartas y la va a perder todas he tirado tres cartas porque no quiero que se quede en Islam esa flecha con Islam es horrible me quitó una vez 400 a las flechas así que no me pasa más hey José al final podiste conseguir lo que ya sabes si Drago mañana lo hablamos mañana te comento simplemente aguanto un turno más con la planta y se acabó José ¿cómo fue en el torneo? muy divertido la verdad bien no critico y no me mata GG ni con critico me hubiera matado te va a doles te va a gustar te va a escocer te va a doles te va a doles te va a doles de verdad va a su defensa salto al tigre un besito para tu orto besito para tu orto con critico y cornadita de dios para adentro a mamarla seguimos con rachita de historia venga vamos para arriba en cuanto pierda me piro a dormir dale chiu fiesta allá en España es 30 o 31 aquí ya es 31 es decir hoy sería fin de año o sea hoy cuando no te perdemos estamos de madrugada oh no te perdemos ni que no te perdemos no te perdemos tu no te perdemos o bueno te perdemos ya se me ha Mato a esa perra De adelante Aunque se ponga 200 defensas No se ha puesto nada Dios Me aumento la defensa Casi No crítico Casi No crítico Casi Me toca Genero energía Genero defensa Genero defensa Genero defensa Genero defensa Y tu planta se va a dormir Chiquitín Pum Genera una energía Pero no me ha hecho nada Y No mamás Que tiras dos cactus Por si se metía a defensa Por si las moscas Se veía seguro Que no me pase como antes ¿Me gasto una energía Por ganar una energía O no? Nada La respuesta es nada Bueno La respuesta era así Me hubiera venido bien Lo hice mal No está bien Claro Se ha gastado dos cartas más con ese Bien ¿Alguien sabe cuánta energía exactamente tiene? Yo creo que tiene 3 Creo que tiene 3 Pero he perdido un poco la cuenta Creo que tiene 3 Perfecto Ya se ha gastado las 3 A moverla He dejado que se gaste toda defensa Como un subnorma profundo Me ha quitado un poquito Fotosíntesis Se ha gastado 3 energías Como un subnorma profundo Yo me he gastado 2 Me quedo tal cual Y ahora empieza el juego Y ahora empieza el juego Facilito Facilito Solo tenía que haberle follado la mente un poquito Y ya está Está bien Nice Hola José Siempre miro tus vídeos Un saludo desde Honduras Un saludito Robert Un saludito desde España O sea desde Málaga Perro lobo Me suscribí y no me dedicaste a la partida Si masa Te dediqué a la partida Lo que pasa es que creo Que la que tú te suscribiste No la gané Siempre siempre dedico a la partida No me jodas Me he perdido tío Me he perdido Me he perdido ¿Tú te puedes creer Que la puta suerte De que me toque toco las partes No tiene sentido tío Que asco de sistema Me entra ganas de enchufar A la pantalla Y sacar el puño Por atrás Me he perdido El atacante que yo Que puto coraje Que puto coraje Una madre que lo parió Como he hecho su normal profundo tío Me tendría que gastar un arco Y después otro Nota mental Cuando el enemigo sea más rápido que tú No te gastes doble arco Al mismo tiempo No seas mongolo Pues nada Acabamos de perder Así que lo he dicho Pierdo y me piro Vamos a hacerle una raya A un compañero Venga a ver ¿Quién hay por ahí conectado? La última predicción chicos Cancelarla No lo cuento Aunque vayamos ganando Los que sí A ver Vamos a ver Iniciar raid A ver ¿Quién hay conectado? Explorar canal 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 Explorar canal 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 vamos a hacer nuestro compi casco que está conectado vamos a aprovechar que está conectado y le hacemos la red el otro de se le dice animos así que hoy le toca a casquito venga chicos exclamación raid tiene 77 personitas solo así que venga vamos 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 a llenarle el canal vamos a poner 140 en mínimo el doble siempre me gusta que la raíz sea del doble venga vamos vamos a pitarle el canal y vamos a hacer una cosa chicos conforme lleguemos ponemos te amamos casco y el corazoncito de jose así amoroso poner eso vale te amo casco vamos a llenar el chat de te amo casco te amo casco te amo casco venga vamos yo también lo voy a poner vale si no sabéis cómo ponerlo simplemente hace un copia y pega de lo que yo voy a poner venga chicos 114 de personas no más hay 176 personas en el directo no meses cabrones exclamación raid hijoputas que no cuesta nada alegrarle la noche a un compañero digamos no ser perro el lobo que ganáis puntos del canal ah coño no he cerrado el vídeo youtube amigos amigas de youtube estoy empanado hoy lo siento así que bueno muchas gracias por visualizarme nos vemos muy pronto chao así que bueno muchas gracias por ver el vídeo no no no